Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Carolina Molina y estoy por aquí para mostrarles un video más interesante, incluso. Pues reciban un saludo muy grande de parte de Carolina, de quien les habla, pues desde Ecuador. Les saluda a todos los que ven mi video. Pues te invito a que te suscribas y que te quedes. Empecemos este video. Miren qué hermoso lago. Saludos a todos. Y bueno, para empezar este video el día de hoy, pues me encuentro aquí en la finca, donde la verdad es que para mostrarles este video muy interesante, lo que quiero hablarles el día de hoy es sobre una planta que puede cicatrizar tus heridas, tus cortes. Y también es una planta que sirve para diferentes tipos de cosas, como para el gastritis, para las heridas, para los cortes, es un cicatrizante. Entonces voy a mostrarles una planta llamada sangre de drago que tengo aquí en la finca, en lo cual yo tengo una pequeña herida y la verdad es que me duele bastante. Entonces voy a tratar de ir a ponerme esta cosa en mi herida. Bueno, señores, miren esta planta que está aquí. Esta plantita que está aquí, este árbol de aquí, miren cómo tiene un montón, un montón de cicatrices, un montón de cortes. Pues aquí, esta planta tiene un montón de cortes, miren ahí está, tiene un montón de cortes. Esta planta es un cicatrizante natural para tus heridas y para la gastritis. Miren, esta planta que está aquí, es este arbolito de allá. Mirenlo pues, ahí está, ese arbolito de ahí, este de aquí, es el sangre de drago. Esta planta nos ayuda para ser un cicatrizante, para tus heridas, para cortes, para cualquier tipo de corte pequeño y que puede cicatrizarte de una manera muy buena. Y entonces, este, nosotros estamos aquí junto a esta planta que está llenita de muchos cortes y porque esta planta está llena de cortes, porque en realidad aquí vienen mis familiares a tratar de sacar la sangre de este árbol. Entonces, esta sangrecita que bota este árbol nos ayuda para cicatrizar. El día de hoy, pues voy a hacer la prueba de cómo cicatrizar mi herida. Quédate hasta el final, por favor, y dame un hermoso like, ya lo sabes. Miren, y aquí les voy a mostrar cómo es esta planta que bota, que tira la sangre, que tiene sangre. Bueno, yo le llamo sangre, pero no es sangre. Voy a limpiar primero su partecita, los musgos que tiene. Una vez que ya he limpiado el musgo, ahora voy a proceder a cortarle. Hacemos un corte así, ligero, como podemos ver ahí. Ahí está este corte. Miren cómo ella bota su leche. Miren, ahí está, ahí está botando la sangre. Eso de aquí lo que hacemos es coger y ponemos en nuestra herida. Miren, ahí está. Vamos a coger. Entonces, miren ahí cómo está botando la leche ahí. Miren, eso de ahí tenemos que coger y ponernos en la herida. Vamos a cogerlo. Ok, muy bien. Y una vez que nosotros ya hemos sacado la leche de esta cosa, pues lo que vamos a hacer es proceder a poner donde está la herida. Entonces, miren, lo que hago es con esta pequeña leche que ustedes ven aquí, con esto, lo cojo y lo voy a poner aquí. Y lo que vas a hacer es, vas a frotar así de esta manera. Y te va a quedar como un tipo sello, miren, ahí está. Como un tipo, una crema. Intentaré, intentaré, intentaré coger más. Miren, es así como ella va a cicatrizar. Intentaré coger más. Ok, y voy a ponerme esto en la mano. Pues miren, aquí está. Esto que ustedes pueden ver ahí, es la lechecita. Esto es la lechecita. Lo ponemos aquí. Miren, aquí está mi herida. Y ahí me lo voy a frotar. Y ahí me lo froto mucho. Muy bien. Es un poco gomosa. Tienes que frotarte así, de esta manera. Mira cómo ahí se va realizando. Miren ahí cómo se va haciendo una crema, como una tipo, una pomada, una crema, miren, así. Tiene que coger este color. Y entonces ahí es cuando esto ya va a cicatrizarse. Realmente el árbol no bota mucha sangre. Miren, ahí está. Esta es la sangre de Drago. Ahí está, miren. Esta es la famosa sangre de Drago. Esta es la famosa sangre de Drago. Lo que hacemos es seguir poniendo esto aquí, en la herida. Y vamos a empezar a frotar. Frotar, 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 frotar. Seguimos frotando. Frotamos bastante. Y entonces nos va a quedar así, miren. Cómo nos está quedando. ¿Ve? Ahí estamos, miren. Nos está quedando así. Ahí. Eso. Ahí es cómo nos queda, ve. Así es que tiene que quedarnos esto. Miren ahí. Miren ahí. Ahí le ponemos. Justamente ahí está una gotita. Y ahí es donde empezamos a frotar, a frotar y a frotar y a frotar. Y una vez que empezamos a frotar bastante, bastante frotamos. Y entonces se nos hace así ese color. Y esa es la sangre de Drago que nos va a dejar ese cicatrizante. Podemos ponernos una venda. Y esto ya nos va a ayudar bastante. Miren. Así me quedó la mano. Así. Y está muy, muy hermoso la verdad. Entonces es así como nosotros hacemos. Miren. Miren. Mi herida se cicatrice. O sea que ya no esté húmeda. Que ya no esté humectada. Sino que esté seca. Esto es lo que va a hacer. Va a secar mi herida. Y esto me va a ayudar mucho porque me dolía demasiado. Pero ya. Esto va a ayudarme mucho. Y entonces así queda mi herida. De esta manera. Esta pequeña pomada hará que mi cicatriz sane. Mi herida se sane y se cicatrice. Esto es lo que nosotros utilizamos. Lo que la planta nos brinda. Lo que la naturaleza nos da. Lo que Dios nos ha dado para curarnos. Y como saben ustedes. Pues eso es como utilizamos nosotros. Las cosas que tenemos aquí. Pues yo soy Carolina Molina una vez más. Les deseo que estén bien. Y que pasen muy bien. Saludos a todos. Pues nos vemos pronto con más videos. Este es un pequeño video. De un cicatrizante de heridas. Es un cicatrizante de heridas. Para el conocimiento del pueblo. O sea de la gente. Nos vemos pronto con más videos. Así que por ahora te dejo. Y voy a tratar de bañarme aquí. Chao, chao. Nos vemos pronto.